¡Los conquistadores de San Luis de Corea y cantando Lady Seidy Tupac Torres! Debo ser una yota más para andar llorando por tu cariño Debo ser una yota más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiendo que tú ya no me quieres más Debo ser una yota más para andar llorando por tu cariño Debo ser una yota más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiendo que tú ya no me quieres más Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese más cariño Que no supo amarte ni quererte Madrecita ya no llores más Perdóname por amarlo con pasión Algún día la daré al final Orquesta Los conquistadores de San Luis de Corea Purita calidad No hay más Debo ser una yota más para andar llorando por tu cariño Debo ser una yota más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiendo que tú ya no me quieres más Debo ser una yota más para andar llorando por tu cariño Debo ser una yota más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiendo que tú ya no me quieres más Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese más cariño Que no supo amarte ni quererte Madrecita ya no llores más Perdóname por amarlo con pasión Algún día la daré a olvidarlo Voz y talento y belleza Lady, Lady Seiricúpa Torres Linda, linda con el ala Venga y goza ¿Dónde están los mayordomos? Sexto, se instupa mi esposa Rosa Soto Y nos vamos a San Luis de Corea En el mes de julio No te hagas, no te creas Yo le ingrato tú Mira que ya te estás acabando No te hagas, no te creas Yo le ingrato tú Mira que en la juventud Es muy, muy corta No te hagas, no te creas Yo le ingrato tú Mira que ya te estás acabando No te hagas, no te creas Yo le ingrato tú Mira que en la juventud Es muy, muy corta Páseme el chico David Pantarigua y la esposa Delia Torres Paleres Por la ciudad de Ica, Guadalupe ¡Claro! 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 Gracias.